Los hombres y las mujeres son iguales en cuanto a sus capacidades para pensar. Luego, si los hombres a lo largo de la historia utilizan una filosofía para descubrir su ser, también la mujer cuida y podrá hacerlo. Los hombres y las mujeres son iguales en la filosofía. Me queda un poco para tu cheiro, pero sí. Veña, dale, dígale. Los hombres y las mujeres son iguales en la filosofía. Precios. Créanlas, los hombres y las mujeres son iguales. Pues sí, hay. Y algunos atrasan y más no hay de filosofía. Toma. Son imparcias de Menoreo, aquel a que no sigues presentes y aplicadas en su vida. Los hombres y las mujeres son iguales en la filosofía. Estamos investigando a desaparición de la mujer en la historia de la filosofía. ¿No? ¿O segundo, usted? ¿Eso? O sea, que tienen que luchar por tener acceso a educación y así nunca serían vistas como igual por sus compañeros. Exacto. Exacto.